Hola, mi nombre es Samantha y soy una chica STEAM porque me encanta la medicina y las artes. Quiero invitar a todas las niñas a usar y apropiarse las herramientas STEAM, a acercarse a la ciencia, las artes y a las matemáticas para mejorar su vida y la de su entorno. Es hora de que juntas transformemos el mundo. ¡Feliz Día Internacional de la Niña!